Hola amigas y amigos de Oney Social, soy Paul y os presentaremos las experiencias de noviembre. Noviembre, un mes en pleno otoño, donde empiezan a caer las hojas, empiezan a salir las setas, ese ingrediente que tantas buenas recetas nos da. Las vendimias se terminan, al menos en España, y este mes traemos vinos de distintos sitios. Todos vinazos, variedades peculiares, variedades emblemáticas, zonas emergentes... Veréis que la experiencia es fantástica. Hablábamos de setas, y setas tendréis, porque estamos en el restaurante Vulcano, uno de los referentes gastronómicos de San Cugat del Vallés, donde ofrecen una gastronomía fantástica, además de tener un local brutal, una terraza preciosa, además nos han hecho confianza y usan la simbología Oney Social para su carta de vinos, con una muy buena selección, pero además los más canallas estáis de suerte, porque tienen Le Fumoir, una zona habilitada para fumadores como club al cual podréis acceder y hacer que vuestras cenas terminen de la mejor forma. Pero vamos al lío, empezamos con las experiencias, y lo hacemos con la Blanco Blanco. Inama Soave Clásico, una maravilla traída a España por primera vez de la mano de Oney Social, donde descubriremos la Garganega, la variedad típica de Soave. Además, esta variedad crece sobre suelos de lava basáltica, los cuales tienen entre 30 años y 40, y ha estado unos 8 meses en crianza con inoxidable, pura expresión de fruta, fruta de hueso, un vino aromático pero sutil, muy elegante. Y continuamos con Bernat Hullé, en el Pla de Valles, en este caso, uno de los vinos ecológicos más reputados de nuestra casa, con un coupage especial, porque tenemos Picapolle negra y Picapolle blanco, tratados como un Blanc de Noirs, es decir, separando los hoyejos para que no haya maceración y nos quede un vino absolutamente traslúcido y fantástico. Triángulo Paraguay y Social, un vino ligero, refrescante y con muy buena acidez. Y continuamos con la experiencia Blanco Tinto, vinos de zonas emergentes. En el Blanco tenemos un Bayrada, de Casa Saima, con las variedades Cercial, María Gómez y Bical, un vino fantástico de una bodega que trabaja de manera artesanal, con mucho mimo por la uva, su empeño está en el viñedo, vendimias siempre emanan pequeñas cajitas para que la expresión de la variedad sea lo más pura posible. Y en el segundo nos vamos a Yecla, esa denominación de origen pequeñita, cerca de Almanza, donde la variedad reina es la Monastrey, pero aquí además tendremos un poquito de Cabernet Sauvignon para terminar de definir un vino cuadrado, denso, potente, con un tanino a la vez muy dulce, muy agradable. Un vino que creemos que irá muy bien para estos días donde el frío empieza a ser un poquito más notable. Y llegamos a la Tinto Tinto y empezamos con mucha ilusión, porque os presentamos Casa de Saima Reserva, un tinto portugués donde intervienen las variedades Vaga y Tauriga Nacional. Un vino fantástico, con una capacidad de envejecimiento brutal. Os recomendamos que tengáis paciencia y guardéis un poquito esta botella, aunque se puede disfrutar. Si sois de los que os gusta llegar y besar el santo, solo recibid la experiencia y abrid la botella porque os va a fascinar. Y atención, porque el siguiente vino acaba de recibir el premio Binari a Mejor Vino Ecológico de Cataluña. Una auténtica joya llegada del Plata de Bajas, donde intervienen las variedades Merlot y Picapolle Negra, la autóctona de la zona. Un vino con 10 meses de crianza, que nos da a conocer una zona donde los vinos son robustos pero elegantes. Un pentágono wine and social que hará las delicias de este otoño. Y atención, porque esto es la bomba. Llegamos a la experiencia premium de este mes, la piel de gallina. ¿Y por qué? Porque tenemos dos vinos de Pinot Noir. La primera vez que hacemos una experiencia íntegra con la variedad reina. Una variedad desnuda, etérea, sutil, elegante, que nos enamora. Hemos trabajado muy duro y lo hemos conseguido. Esta maravilla de Savigny Le Bonze, en la prestigiosa Côte d'Or, es una fantástica Pinot Noir del año 2011, la cual fue excelente. En una de las bodegas de más prestigio de la zona, conocida por sus Grands Cruces. Pinot Noir por excelencia, delicado, con una fragancia de frutitas rojas, sutil, exuberante, con mucha profundidad. Uno de esos vinos que son para caer redondo al primer sorbo. Y cruzamos el charco para irnos a Oregón, en Estados Unidos. Y os traemos una Pinot Noir elaborada por Homero, una de las bodegas punteras de la zona que basa en su trabajo en la biodinámica, trabajos artesanales para que la uva sea lo más elegante y precisa posible. Un vino que de la mano de Wannisussel llega a España por primera vez en su historia, y además lo está haciendo en este preciso instante en barco. Así que cuando llegue a casa, que se le pase el mareo y directo a la copa. Lo reconocemos, nos gusta la jarana, y aprovechamos cualquier excusa para abrir botellas. Y este mes también os traemos una extra. Concretamente, dos vinos dulces para que podáis acompañar vuestros boniatos y castañas. El primero de ellos, el primer vino licoroso de tinta fina del país, elaborado en Rivera del Duero por MN Vinos. Unos auténticos locos del viñedo, obsesivos por los procesos artesanales. Un vino maduro, potente, denso, que hará las delicias de vuestra sobremesa. Y nos vamos a Málaga, concretamente la Exarquía, un proyecto de pasión absoluta. Una pareja, el arquitecto, ella antropóloga, que decidieron hacer un cambio en sus vidas, y de qué mejor forma hacerlo que con el vino. Empezaron un proyecto donde el protagonista es la Moscatel de Alexandria. Tenemos un Moscatel naturalmente dulce, que es un vino que nos hará caer como si fuésemos hojas. Pero no os vayáis todavía, porque tenemos dos maridajes para vosotros. El primero de ellos, un tuétano con matices de otoño, con unas setas salteadas, un poquito de pak choi y panceta. Y este fantástico tuétano, os proponemos maridarlo con Casa de Simon Barraida Branco. Lo hacemos por la fantástica acidez del vino, sin olvidar que es un vino de volumen, de densidad, con mucha consistencia en boca, perfecto para con esta acidez limpiar la grasa del tuétano, pero a la vez aguantar su potencia gustativa. Y terminamos por todo lo alto con uno de los platos estrella del restaurante Vulcano, su famoso arroz seco de sepia con almejas, el cual se acompañará a la perfección con Le Perrier. Borgoña en el 2011, con pequeñas aportaciones de madera, que eran fantásticas para un plato robusto a la vez delicado. Es que miras tanto, pruébalo, ¿no? Oye, güey, güey, tranquilo. Es que se enfría. ¡Mmm!